Es el momento del turismo nacional, es el momento de los muy buenos viajes. ¿Y qué pasa cuando usted va a Misiones? ¿Conoce, por ejemplo, esta casa? ¿Conoce este libro? ¿Ha tenido la oportunidad de investigarlo, ojearlo, disfrutarlo? ¿Y por qué no, ir a vivirlo? No deja de ser una de las mejores ediciones. Puerto Bemberg de Ediciones La Riviera realmente investiga, nos propone, nos descubre espacios, cuartos, habitaciones, menús, y por supuesto, la incomparable relación de Misiones con sus cataratas y todos los destinos que nos proponen a través de esta publicación. Compre el libro, disfrútelo, y por supuesto, vaya a vivirlo.